Emprendimos la tarea de transformar cientos de elefantes blancos, además la cifra histórica en el proceso de Hidroituango con una recuperación de 4.3 billones de pesos. Con un balance positivo concluye la gestión de Carlos Felipe Córdoba como Contralor General de la República de 2018 a 2022. ¿Qué es lo más importante para nuestra gente? Que tengan dignidad. Pero su balance va más allá de los elefantes blancos y de Hidroituango. Y todos los recursos que día a día estamos vigilando para que los ciudadanos tengan los colegios, hospitales, acueductos y obras de infraestructura que necesitan. Felipe Córdoba utilizó contra los corruptos la más moderna tecnología para hacer seguimiento a los recursos que salen del bolsillo de los colombianos, consiguiendo reactivar más de 938 obras de infraestructura inconclusas en todo el país. Personalmente visitó hospitales e IPS en todo el país para verificar de primera mano que se ejecutara correctamente la atención a enfermos y el Plan Nacional de Vacunación. Cada 15 días estábamos generando alertas importantes a todas las entidades del sector para que organizaran sus bases de datos y estas vacunas realmente llegaran a los brazos de los colombianos. Nuestra idea es que no hayan más elefantes blancos en el país. Pero el virus más fuerte que enfrentó la Contraloría de Córdoba fue el de la corrupción. Y por medio del control fiscal preventivo y en tiempo real se generaron más de 2.500 alertas por irregularidades en contratos revisados por cerca de 56 billones de pesos. Proyectos por un valor de 14.7 billones de pesos, de los cuales hemos logrado beneficios fiscales en 98 de ellos, por un valor de 2.4 billones de pesos. Un contralor que deja su cargo con la frente en alto y el deber cumplido por el país. Estas y más acciones permitieron que la Contraloría General de la República, al mando de Carlos Felipe Córdoba, pudiera recuperar más de 10 billones de pesos del erario público. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.